Amadeus Muy ilusionado, no quieras que quede así, como un suicida Muy feliz estaba yo, muy ilusionado No quieras que quede así, como un suicida Dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Muy feliz estaba yo, muy ilusionado No quieras que quede así, como un suicida Muy feliz estaba yo, muy ilusionado No quieras que quede así, como un suicida Dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Te quiero entregar lo mejor de mi Te quiero entregar lo mejor de mi Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad, y dame otra oportunidad